Aprendices de carpintería, artistas y curiosos de la madera, bienvenidos a este Carpi Consejo para ganar dinero, desarrollando proyectos con poca inversión para emprender tu negocio. Déjate muestro cómo ahorrar, qué material comprar y qué herramienta usar y hasta cuánto puedes ganar. El Carpi Consejo de hoy es Mesa de Monitor para chicos y grandes, para gamers y para oficinistas. ¡Comencemos! En la tienda de tableros donde compras la melamina, hacen cortes. Los precios varían entre los 5 a 10 pesos el metro lineal. Pide que te lo corten a 30 centímetros para este proyecto. Aquí tengo las tierras de 30 centímetros. Vamos a cortar un tramo de 60 centímetros por los 30 que tenemos y dos tramos de 14 centímetros por los 30 que tenemos para las patitas. En esta opción cortaremos con un serrucho de costilla. ¿En serio Carpi? ¡Sí! El secreto está en el masking tape. Pegamos la cinta en la zona del corte, por debajo y por arriba. Te recomiendo usar una guía de madera para cortar. Con un listón de madera nos basta. La cosa es que esté bien escuadrado. Hacemos nuestros cortes. Primero, marcamos con el serrucho la línea completa. No hagas fuerza con el serrucho. Deja que solito corte. Ten cuidado de no salirte porque si no rayas la melamina. Ya que esté marcado, ahora sí hacemos fuerza. Y dale duro, compadre. Ya al final ponemos un listón por debajo para terminar el corte. Mira la cara, me quedó limpia y sin quebraduras. Con una lija de grano 120, lijamos los cantos. El costo de la lija es de 15 pesos la hoja carta. Vamos a enchapar el canto de la melamina. Con esto que se llama blister. Es realmente muy fácil y solo cuesta 5 pesos el metro. Mientras se calienta la plancha, corto el tramo que voy a usar. Procuro dejar 5 milímetros de cada lado, o sea, de cada extremo. Ahora lo planchamos en modo algodón y pasamos la plancha ni muy rápido ni muy lento. Yo uso mi taco de goma después del lado de la goma para estirar bien el blister en las orillas. Cortamos el excedente con una cuña. O si usas cúter, que esté al revés, o sea, sin filo. Lijamos el puro contorno sin fuerza para quitar los bordes irregulares y ya está enchapado. En una superficie plana apoyamos en forma de escuadra la melamina y perforamos. Primero con una broca de 5 dieciséisavos, seguida de una broca de 3 treinta y dosavos. Y atornillamos una pija de 8 por 1. Cada pija vale 20 centavos. Esto lo repetimos en cada extremo. Atornillamos dos esquineros o cuatro esquineros de media pulgada, que su costo es de 2 pesos cada uno. Yo sigo probando estas herramientas de Humax, atornillador de bolsillo. Bien, ¿eh? Cuidado, la pija debe de ser la más pequeña. Esto es para fijar bien las patas. Le pegamos estas tapitas, cubre tornillos que cuestan 50 centavos cada una. Y así queda armada, en unos minutos, la mesa de monitor en modo fácil. Miremos los números. El costo inmaterial de la mesa es de 90 pesos a 110 pesos aproximadamente. Precio público es de 300 pesos. Haz cuentas, mira lo que ganas. Puedes ponerte creativo y colocar cajones, compartimentos o una ranura para el celular. Esto aumenta el costo del material, pero duplica la ganancia. Puedes intercambiar las técnicas para lograr cosas increíbles. Bueno, mis queridos aprendices, no olvides que la alegría y el gozo fortalecen el sistema inmunológico. Dino al temor y vive en paz con todos. Nos vemos el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!